En 1895, un general nacido en un 25, con un grupo de montoneros se hizo sentir en el mundo entero. Su pueblo recuerda la gesta heroica, pero hay otros que lo han olvidado. Y no se olviden que lo logrado se lo deben a este patriota. Las mujeres de ese tiempo no eran libres ni pa' trabajar, pero miren eso, y es cuento, y ahora pueden hasta gobernar. Por sus ideas se vieron perjudicados, lo arrastraron y lo quemaron, y ahora dice que van a hacerlo todo aquel que no quieran verlo. General, general, todos te queremos cantar. General, general, soy un montonero más. Ya su espalda está oxidada porque su gente no hace nada. General, general, todos te queremos cantar. General, general, soy un montonero más. General, 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 Eloy Alfaro.